¿Qué opinan de que quieran cambiar la bufa para Guadalupe? ¿No opinan? ¿Pero si les gustaría que cambiaran la bufa para Guadalupe? No. Muy bien, gracias. ¿Creen que se les atraería más turismo para aquel municipio? No. O hacer una réplica. O hacer una réplica, exacta. Alguien que da propuestas y que no se queja. Una propuesta, hacer una réplica. A ver si sería como doble Zacatecas. Exactamente. Muy bien. Gracias muchachos. Gracias. No, pues está muy mal, ¿no? ¿Cómo vas a cambiar algo que es patrimonio de la ciudad de Zacatecas de la capital? Aunque atraería mayor turismo para aquel lado, ¿no? Pues sí, a lo mejor sí, pero ya tienen el jardín ahí. O sea, con eso yo pienso que ya es suficiente para los Guadalupe. Hablando del Jardín de Guadalupe, ¿sí lo has visitado? Pues sí. ¿Sí te gustó? Pues más o menos, este. Algunos dicen que parece panteón. Se me hace un gasto de dinero. Innecesario. Sí. Exactamente. Gracias, Sergio. Ándale. ¿Te cambié la UFA para Guadalupe? ¿No se puede o sí? ¿Tú crees que no se puede? No, porque ya es parte del patrimonio cultural. ¿Pero sí estaría bien? No, no estaría bien. No estaría bien. Entonces, ¿no apoyas la propuesta de que cambie la UFA para Guadalupe para llevar mayor turismo? No, no apoyo. No, no apoyo. Muchísimas gracias, Fátima. No, no, pues no. ¿Cómo? ¿No crees que estaría bien, que llevaría mayor turismo? No. ¿No apoyas la propuesta? No. Habrá menos de pocas palabras. Sí. ¡Qué gracias! Gracias. Pues la verdad no tengo idea. Supongo que sería un buen proyecto viendo ya cómo tienen los planes. ¿Creen que si la cambiaran, la llevaran a Sombrereta, atraería más turismo? Pues de alguna manera atraería turismo, pero no me gustaría que la quitaran aquí. Por ejemplo, ahí hay un cerro que es el Sombreretillo y mejor podrían utilizar ese para promover el turismo de ahí. Exactamente. Bueno, el Sombrerete se llama así por el mismo cerro que tenía forma de sombrero y así mismo le pusieron Sombrerete por el mismo cerro. ¿Otro dato de Sombrerete que tienen también su cerro, cómo se llama? El Sombreretillo. ¿Pero no ha aprobado la propuesta de cambiar la bufa para allá? No. ¿No te gustaría? Uy, sí, estaría fantástico. Atraería más turismo, ¿no? No, esas preguntas que... Amigos, una pregunta para la televisión. ¿Ustedes han oído hablar de Paquita, la del barrio? Sí. ¿Saben de qué barrio es Paquita? No, no, no sé. ¿No se imaginan si puede ser de algún barrio de aquí, de Zacatecas, de qué estado se les hace la forma? No, no sé de qué barrio sea. Nadie sabe de qué barrio es Paquita. No, la verdad no. ¿No sabes de dónde es? No sabemos, es lo que estamos investigando. Muchas gracias. ¿Del barrio de Paquita? Del barrio de Paquita. Gracias, mi amigo. ¿Era? De la almobrera. Al final, alguien que sabe de qué barrio es Paquita. Gracias. Mira, gracias. ¿Saben de qué barrio es Paquita? No. No, nadie sabe de qué barrio es Paquita. Nadie sabe de qué barrio es Paquita. Oye, otra pregunta, así rapidote. ¿Has escuchado hablar de Paquita, la del barrio? Sí. ¿Sabes de qué barrio es Paquita? No. Gracias, Fatima. ¿De qué? ¿De qué barrio es Paquita? No. Nadie sabe de qué barrio es Paquita. Gracias, chavos. ¿Usted de cuál? Todos concluimos con que nadie sabe, todo es un misterio, que Paquita no sabemos de qué barrio es. No, ni idea. Gracias. Pues la bufa no se puede cambiar, ¿cómo la vas a cambiar? Claro que no te puedes llevar el cerro.